Yo creo que en un sistema democrático debemos reconocer el derecho que tiene la oposición justamente a solicitar y a que esa solicitud de la conformación de una comisión de estudio, de evaluación o investigadora pueda ser aprobada y creada en el seno, en este caso del Consejo. Creo que eso es un derecho democrático y si como siempre lo ha dicho la señora Villarán y los regidores y lo ha ratificado el regidor Villena, no dudamos que se actúa con transparencia, entonces no hay nada que temer. Lo que queremos, tal como lo manifesté hace un momento en mi intervención, es que no le carguemos únicamente el financiamiento de las obras a la ciudad de Lima, a los vecinos, sino que es importante y necesarísimo que nosotros podamos revisar cómo es que se hace el gasto en la municipalidad y en la administración. No estamos diciendo que haya ladrones ni corruptos, queremos ver si podemos contribuir para que el gasto sea más eficiente y haciendo algunos ajustes, recomendando la supresión de algunas consultorías, asesorías, estudios, confirmaciones, bautizos y bendiciones, podamos tener más recursos justamente para poder servir a los pobres que todos dependemos y a la gente de mayores necesidades. Pero cuando uno hace un reconocimiento sincero y no tenemos a los pobres como un instrumento de una vigencia política que no tienen cuando no exponen ideas claras en favor del desarrollo social ni económico del país. De manera que yo creo que en lugar de estar mirándole errores o problemas a esta petición de la conformación de esta comisión, deberíamos todos por unanimidad aprobar, porque además tiene que ser conformada multipartidariamente. Y es importante la conformación de una comisión porque espero que ahí sí se pueda hacer caso de los requerimientos que hacemos los regidores. Porque cuando hacemos solicitudes individuales en este pleno o por escrito individualmente cada uno, insisto, o se nos atiende tarde o simplemente no se nos atiende. De manera que fijaremos un plazo de 15 días o 20 días para que esta comisión pueda exponerle al pleno del consejo y exponerle a la... Ha habido una serie de estudios, por ejemplo, contratando organizaciones de la Universidad Católica por citar a una u otras ONGs, para que nos digan que en torno a la parada había delincuencia. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? ¿No? Un estudio para que no haya sido delincuencia. De manera, señor, que yo creo que en un gesto que va a enaltecer a la mayoría y obviamente a la minoría de este consejo, deberíamos todos votar por la conformación de esta comisión, señor. Gracias.